Es una imagen en la cual está consolidando distintas temáticas en una sola imagen. Esa obra se construye a través de unas perspectivas naturalistas, realistas, de planos, enmarcado en un contexto mucho más contemporáneo. Y Botero daña las perspectivas, pero las daña porque sabe que hay que dañarlas. Luego viene la ventana con el chisme de la ventana, o sea, uno se asoma a una ventana a ver qué está pasando. Las ventanas son los ojos, son la conciencia, son la representación de la conciencia. Todo lo que se está viendo por las ventanas siempre es ese centro alusivo a cosas que son reconocibles. Interior es una obra en la cual Botero está consolidando en una misma imagen varias técnicas. Tiene acuarela, tiene lápiz y tiene pastel. En esta composición confluyen los intereses y preocupaciones de los artistas clásicos desde el Renacimiento hasta Botero en fusionar el bodegón. Estamos viendo bodegón. Y el paisaje. Estamos viendo paisaje. El retrato. Y estamos viendo retrato en una misma imagen. Medellín además es una ciudad conformada por dos laderas. Es una ciudad fundamentalmente de mirar. Todos los detallitos están. Medellín con las torres de la ciudad. Pero están las dos torres de la iglesia de la Candelaria. ¿Qué es el cuadro de la ciudad? Interior es un cuadro magnífico en la producción de Fernando Botero. Y digo cuadro porque cuadro en lenguaje renacentista es ventana. Ventana desde el interior. La ventana desde el exterior. Lo privado y lo público en una misma composición y desde una misma perspectiva. La ventana es la manera pues de relacionar no solamente espacios sino tiempo y sociedad. Luego viene pues la ventana con el chisme de la ventana. O sea uno se asoma a una ventana a ver qué está pasando. Las ventanas son los ojos. Son la conciencia. Son la representación de la conciencia. De la mirada hacia el mundo exterior. O de la mirada del mundo exterior hacia el mundo interno. Pero dentro está el antioqueño con sus tortas, con sus antojos que llamamos nosotros. La comida aquí siempre ha sido abundante porque lo que más hay es plátano maduro, fríjoles. Y con eso se monta ya la comida que usan. Y marranos. Con eso usted monta la comida que quiera. Entonces viene una comida de la abundancia. Entonces lo que estamos viendo es básicamente como una especie de fiesta de color y de experimentación. Yo creo que el artista se divierte mucho haciendo que estas proporciones sean un poco como locas. Y que empiecen a salirse de control. El arte, decía Óscar White, tiene que ser una buena mentira. Una mentira que se pueda creer. Y Botero daña las perspectivas. Pero las daña porque sabe que hay que dañarlas. Te pinta el interior de las casas. Entonces, la mesa, pero acordate que la dimensión de todo lo que va encima es grande. Pues, eso no va a ser chiquito. Entonces, y que viene por debajo de esta silla. El descompone o deforma las formas cotidianas que estamos acostumbrados a ver normalmente, pero compensa con la composición. Hace alteraciones aquí y allá. Es un paso que es bien importante en el desarrollo de las obras de los artistas que van en esta dirección. Así que me parece que esta es una imagen muy feliz. Más que nada por la capacidad que le permite al pintor exagerar y experimentar con los colores y con las dimensiones. Pero al mismo tiempo, todo tiene que llevar una composición de color general en el cuadro. Que hay una cosa que es composición lineal, que son los personajes y los objetos. Y luego viene la composición de color. Qué color le da a cada fragmento del cuadro. Para que se vea, se centralice el ojo del espectador en el punto clave de la composición. Pero al mismo tiempo que el ojo del espectador recorra todo el cuadro. Cuando Botero empezó a explorar el tema de la monumentalidad, le dio tanto interés al volumen. A la forma en que los objetos crecían. Que simplemente llegó a la conclusión de que su pintura funcionaba en la medida en que todo objeto rompiera con sus dimensiones naturales y normales. Por eso en una pintura de él, una manzana puede ser tan grande como una persona. O una arquitectura puede ser tan grande como un pastel. O una sandía puede ser tan grande como la cabeza de una persona. Es decir, no hay ningún interés por ceñirse propiamente en la realidad. Y eso es lo que me parece que también hace de Botero un artista tan característico y tan reconocido en cualquier lugar del mundo. Van superando esa primera instancia. Que yo trabajo sobre aquello que veo, simplemente porque así lo veo. Para pasar a una instancia que da un paso más allá como lo hace Botero. En el sentido de que yo hago lo que veo, pero entiendo que son dos realidades muy distintas. Porque si estamos viendo, encontramos la sandía de colores rojos, encontramos las frutas de colores amarillos. Y esa pauta que le producen a él los colores de las frutas, implica que tiene que haber una coherencia entre los colores de los elementos que están compuestos adentro. Entonces él dice, bueno, si acá hay frutas de colores amarillos, naranjas, tenemos que vestir a este personaje de manera que sea también que se integre en toda esa imagen. Si él pusiera el personaje de negro, seguramente el personaje sería lo central en la obra. Y fíjense ustedes que la obra se llama interior, no se llama personaje con bodegón, con paisaje detrás. Es decir, él le quiere dar primacía a todos los elementos que están dentro de la imagen y no a ninguno en particular. Sí, ha sido muy bonito, los personajes muy apropiados, muy bien escogidos, se han enamorado de sus personajes. Entonces ha sido divertido, duro, 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 los detalles pequeños, pero como dice el dicho, esos son los detalles que enamora él. Lo vamos a poner así. Ahorita lo miramos, primero hay que ponerlo a ver cómo se ve. El señor es N.N. No está aludiendo a un personaje reconocible. Luego es el interior de cualquier casa de Medellín. Pero afuera sí es el centro. Cuando Botero mira con nostalgia a su Medellín, la Medellín en que nace en los años 40, 50, cuando tiene toda su adolescencia en este periodo, él lo que recuerda de Medellín es estos techos en barro, que eran tan particulares de la ciudad y que les daba como esa característica en una mirada desde una montaña, una mirada aérea. La conformación del Valle de Aburrá no tiene, digamos, unas minas de piedra importantes, lo que ha hecho que sean sus arcillas, es el material principal de desarrollo de la arquitectura de la ciudad. Para Botero, la representación de Medellín sigue siendo una aldea, una aldea de principios del siglo XX. Cuando él vivía aquí, cuando pintaba Medellín, Medellín era una ciudad bajita. No había edificios altos. Era una Medellín, básicamente, de un tono naranja, de un tono terracota. Y es la que él siempre ha revelado en su pintura. Cuando él mira a Medellín, la Medellín de la época para él es siempre la de la teja de barro. Entonces, todas las imágenes de Medellín fundacional son esas, pues las casas unifamiliares de un piso con estas tejas de barro. Y eso es, digamos, esa imagen evocativa que nos remite este cuadro. La aldea donde él nació, creció y que la mantiene en su imaginario. Porque si Botero, se sabe qué es lo que pinta él, son los recuerdos de su niñez, su mamá, por aquí, todo este sector era el de él. Y yo creo que es una de las grandes fortalezas de Botero, es que mantuvo desde su visión, de estilo personal, ese ámbito cotidiano, de alguna manera rural, porque en todos los interiores siempre vemos las casas campesinas, los pueblos, no las ciudades. El poblado no existía para él. O sea, en el año 30 y 40 no existía el poblado. Eran las fincas, se veraneaba en el poblado. El centro era donde vivía toda la gente, todos los estratos sociales vivían en el centro. Entonces, el parte del centro, todo lo que se está viendo por las ventanas, siempre es ese centro alusivo a cosas que son reconocibles, que están todavía. Es que Medellín, hasta más o menos la década de los 50, era francesa, estaba afrancesada por todos lados. Era la Escuela de Artes y Oficios de París, esos eran los edificios de Medellín, el Banco de la República, eso era todo el centro. Y luego llegan los de, cuando se conforma el barrio Prado, gente que compra planos en Europa y los manda a hacer acá. Hasta hace muy poco, todos eran edificios bajitos. Los bancos tenían sus edificios gordos, sólidos, una arquitectura de banco, pero al mismo tiempo eran bajitos. Pues una de las formas de modernizar Medellín fue ingresarla en el mundo de la Escuela de Chicago. Llegó un momento en que se disparó, lo disparó Coltabaco con su edificio del Parque de Berrío. Uno de esos que marca la ciudad es el edificio de Coltejer. El edificio de Coltejer le da vocación a Medellín, dice que Medellín es textilera y es confeccionista. Si no existía ese edificio, aquí no hubiera Colombia Moda, ni Nesmoda, nada de eso. Y en el Parque de Berrío fue cuando empezó Blanco de la República y todos estos hitos de nuestra industria que hacen sus propios edificios, pero que se vuelven mitos de la ciudad. Son icónicos porque son referencias. Y como hay tanto banco, como hay tanta aseguradora, las grandes instituciones realizan lo que llaman arquitectura de poder. O sea, vamos a mostrar a través de la edificación lo importante que somos. Digamos, hizo una renuncia a nuestra historia y de manera un poco salvaje fue demoliendo absolutamente cada vestigio del pasado a tal punto que tenemos uno de los centros con menos valores históricos actualmente en pie. Música Ahorita esto hay que partirlo, ¿cierto? Lo voy a poner a sacar un momentito, porque esto se tiene que partir. Partir aquí y cortarle arriba un pedazo. Eso. Aquí se arma con perspectiva real. Música Las naturalezas muertas, también comúnmente llamados bodegones. Entonces, podemos encontrar unos retratos que yo también diría que son autorretratos de su región, de su localidad, de naranjas, manzanas, muchas frutas tropicales propias de la ciudad. Y obviamente, muy compuestas dentro de una geometría y una composición bastante, yo lo diría, arbitraria. Pues porque, por su volumetría, no obedecen a unas lógicas naturales de las perspectivas o de planos. Sino que él, de una manera también muy aleatoria, él va disponiendo esos elementos naturales frutales en el plan. Los pueblos muestran, precisamente, como si fuera una pintura en donde el hombre ocupa el lugar central. Las mujeres y los niños están en periferia del hombre. En los pueblos, en el marco de la plaza, se veía cuál era el orden. Estaba, digamos, la alcaldía municipal y estaba también la iglesia en el parque público. Posiblemente, el edificio más grande sea siempre la catedral. Es una mirada con nostalgia, pero es una mirada real de cómo debieron ser las ciudades hace 50 años. Donde ningún edificio, por más empresarial, por más industrial que fuera, era superado por una catedral. Donde eran las iglesias siempre las construcciones predominantes, principales. Y su altura demarcaba, digamos, la preponderancia y el poder de los religiosos sobre el resto, que es el tejido natural de la ciudad, representado en sus manzanas y en sus viviendas. Pues no es mismo el paisaje, sea urbano o rural, donde una torre casi que toca el cielo, ¿cierto? Y es como esa relación en la que la torre también es divina y baja y abraza al pueblo, ¿cierto? Que es más o menos la simbología de las torres. Lo cual decía que estaba en el mismo nivel lo que era la formación moral y la formación ciudadana. De hecho, era mucho más importante la formación moral. Sé que el patrimonio religioso de Medellín es altísimo. Pues las iglesias, tradicionalmente, en nuestra ciudad, obedece, pues digamos, a la transmisión de la cultura católica proveniente de España, ¿cierto? Aquí hay conventos, aquí hay iglesias a la románica, a la franciscana, iglesias del tipo renacentista, bueno, lo que vos querés. Al punto que la constitución de 1886 de Miguel Antonio Caro lo que pretende es que con base en ese etos, esos valores de tipo católico, se forme la ciudadanía. Aquí hay un catolicismo antioqueño, como antioqueño, y que fundó pueblos. Un buen católico es un buen ciudadano, es lo que se piensa en ese contexto de la constitución de 1886, que es la que le da un poco el carácter conservador a la nación colombiana. ¿Quién hizo el mundo de Antioquia? ¿Quién hizo el mundo de las iglesias? ¿Quién hizo que Medellín se fuera primero a un barrio de barrios que eran pueblos? Una ciudad de barrios que eran pueblos, ¿cierto? Que eso era antes Villahermosa, Belén, la América, eran pequeños pueblos. La gente era de Belén, era de la América, era de Buenos Aires, era de Aranjuez. El proceso de urbanización lleva entonces a que la iglesia y el parque dejen de ser el lugar donde se origina lo público o lo social y se destaca entonces ese proceso de industrialización, ese proceso de construcción de zonas para entretenimiento. Sí, ya las iglesias son como unos poemas olvidados, ¿cierto? La iglesia deja de tener como esa rectoría, por lo menos a nivel formal. Todos tienen su nivel de complejidad, pero obviamente hay unos más que otros. Con él se hace un poquito como más complejo porque el modelo no tiene como esa, como el delineado normal del cabello, sino que tiene una entrada y estamos como cubriéndola para que parezca lo más natural posible. Necesitamos que el actual esté completamente quieto porque va a ser tres fotos. Yo hago, ven, hay una sombra que le está pegando al marco de la ventana en la parte de abajo. Todo eso que vemos en las esculturas de Botero, en los cuadros, en las historias que nos cuenta, en la masacre de La Mejor Esquina, en las balas que persiguen a Pablo Escobar, inclusive en los bodegones de la última época, eso somos nosotros. Es que Botero lo abarca todo, absolutamente todo. Entonces para uno es un símbolo de la ciudad, un gran símbolo. Entonces al tomar una sola foto sobre el artista, sobre el personaje, el resto de cosas nos quedan desenfocadas. Hubo que hacer tres fotos con focos en distintos lugares que luego vamos a ensamblar en un programa de apilamiento, para que todo quede nítido. Vamos a hacer una toma de seguridad, entonces estamos mejorando el plano del tenedor. Tres, dos... Listo. ¡Muy bien! Listo. Gracias por ver el video.